Cuando la señorita entró en el camerino, se estaba ahí. Claro, yo había llegado primero, y la señorita pasó. Entonces yo le saludaba todo educadamente. Como siempre. Claro, le dije, hola señorita, buenos días. Y así me echase. Hola, hola. No, sí, le digo. Hola, hola. Pepino, qué horrible. Yo me paré para... Ahí me dejó con la mano, así. Ahí en la selva saludamos así con la mano, bien. La apretamos muy fuerte. No, no, no. Ahí me dejó la... Señor Jorge, ¿usted sabe cómo soy yo? No, 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 no. Señor Jorge. ¡Día Gloria! Señor Jorge. ¡Día Gloria! ¡Día Gloria! O sea, para que ustedes se den cuenta que ha habido un cambio. Siempre ha habido respeto por el personaje, ¿no es cierto? Tía Gloria por aquí, tía Gloria por acá. Un poquito más si me dice cuñado. ¡Sí!